¡Adiós! 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 Si sucede tu madre, no le siento que tú lo hiciste por mí Si supiera cuánta altura ya vas, no podría ni vivir ¡Así! ¿Cómo quieres que yo siga sola sabiendo que ya no está? ¡Adiós! ¿Cómo quieres que yo despierta en la mañana si no está? ¡Tolón! ¡Lo voy a hacer para seguir! ¡Cierto! ¡Esto es mi conquistada! ¡En lo correcto! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Esta canción! ¡Adiós! ¡Por ti! ¡No! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la la! Voy a encontrar hasta cinco, quiero que tú me digas Que todo esto es mentira, que nada de esto sucedió Voy a encontrar hasta cinco, para que salgas de ti Quiero que toquen la puerta, a mi libertad Quiero que toquen la puerta, a mi libertad Quiero que toquen la puerta, a mi libertad ¡Súper! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!